Hola chicos, bienvenidos un domingo más a mi canal, mi nombre es Cristina, os dejo por aquí mi Instagram por si queréis seguirme y vamos con el vídeo de hoy Hoy al fin os traigo el vídeo de looks de Navidad, que el año pasado os gustó muchísimo, así que este año he decidido volverlo a hacer y voy a mostraros un montón de looks, tanto para fin de año, para cenas, para noche, para el día, para comidas todo lo que tenga que ver con fiesta, yo me apunto así que allá vamos con los looks porque no puedo hablar muchísimo en este vídeo, sino va a quedar tremendamente largo porque van a ser sobre unos 15-20 looks Antes de empezaros a mostrar las prendas y los looks, os voy a dar algunos consejitos o algunas prendas y complementos que para mí son claves a la hora de elaborar un look que en primer lugar es un bolso negro, como no, yo creo que todas lo tendréis en vuestro armario y si no, es la mejor opción porque al final todos recurrimos a negro, a tonos que van con negro Yo tengo este de toes de hace bastantes años, pero la verdad está intacto, es súper práctico porque tiene un tamaño que no es ni muy grande ni muy pequeño y me coge lo necesario, aparte lo puedes llevar en el hombro, en la mano, le puedes guardar la cadenita y llevarlo a modo clutch o cuando ya estamos cansadas de tanto bailar y ya nos molesta hasta el bolso, lo podemos colgar a modo bandolero Ahora no me va, ha decidido engancharse para dejarme quedar mal, pero os prometo que se pone de bandolera Está en huelga, no quiere más fiesta, sabe la que le espera Y para mí en zapato siempre creo que es guay invertir en un zapato de color porque al fin y al cabo todos optamos en muchas ocasiones por vestidos negros o prendas negras, entonces para darle un toque de alegría al look creo que es súper guay invertir en unos zapatos de color Yo he optado por este en color malva que está súper de moda esta temporada y con negro queda genial, con burdeos queda genial, con azul marino entonces creo que le puedo sacar un montón de partido o para esas comidas que vamos con unos jeans, una camisa para darle un toque un poco más especial creo que quedan muy chulos Y por último yo soy más de sandalia, aunque sea invierno, que de salón negro Siempre opto por unas sandalias negras, me gusta mucho como quedan con media negra también Hay a personas que no les gusta nada como quedan las sandalias con media, a mí me parece que quedan súper elegantes entonces si hace frío le pongo una media negra, pero suelo optar por ir en sandalias porque me resultan mucho más cómodas, porque yo no soy una experta andando en tacones y a la hora de la verdad pues al final opto por sandalias que tengan pulserita para que me vaya el pie más sujeto y me gustan mucho las sandalias que tengan plataforma, porque si no a los dos minutos yo ya me tengo que poner las zapatillas o unos botines para bailar, si no no aguanto y estas me parecieron muy especiales porque aparte de que tienen el tacón anchito y tienen la forma que a mí me resultan cómodas y plataforma, tienen todo el tacón en piedras de joyita, de colores entonces me parecen una obra de arte, me parecen súper bonitas estas sandalias y son las sandalias oficiales de navidad de esta temporada para mí que se van a venir a todas las fiestas como no, tampoco puede faltar en mis básicos de looks de fiesta una blazer, una blazer negra te saca de cualquier apuro va con todo, con vestidos, con faldas, con pantalones, con lo que sea creo que también todos tendréis este tipo de prenda pero para mí es la más práctica y como estamos en invierno un abrigo de pelito que lo podemos poner encima de la blazer si después a la hora de cenar tenemos frío con el vestido pero con el abrigo nos resulta demasiado pues siempre podemos ponerlo en americana por debajo e ir a capas que es lo que hay que hacer en invierno y yo esta temporada he optado por uno en color beige que también va con todo y da muchísima luz, me parece súper elegante pero también un abriguito de pelo en negro también nos salvará en estas noches de fiesta frías que nos esperan y luego a la hora de los complementos os animo a que arriesguéis con ellos a que compréis por ejemplo un cinturón de brillo porque os ponéis un pantalón tipo traje negro y una blusa negra y os levanta el look un cinto de este estilo me parece súper elegante, súper divertidos y que al final la fuerza en muchos looks hay que dársela con los complementos y que también apostéis por pendientes largos se vuelven a llevar muchísimo los pendientes más y los pendientes bestias y yo he visto estos en Zara también de pedrería que me flipan y creo que con un vestido negro o un recogido y estos pendientes llamamos súper guapas y súper elegantes y ahora os voy a ir enseñando en primer lugar los vestidos que más me han llamado la atención esta vez creo que Amancio se ha lucido mucho con su colección de fiesta me han gustado todos los vestidos pero bueno, todos lo puede ser así que he seleccionado mis favoritos para estas fiestas cenas de empresa, con amigos hay un montón de eventos esta temporada así que el primero es este de pedrería estilo kimono, cruza de terciopelo en azul tiene un color precioso, la manga estilo murciélago me encanta creo que queda súper elegante y con unos zapatos negros o metiéndole un poco de color a mí me gusta mucho como quedan con este esmalva pero como si no tenéis esmalva y os gusta el vestido con unos negros o una sandalia plateada o negra y medias de topitos o media negra creo que queda ideal y como no, en esta época la reina es la lentejuela a mí me encantan los vestidos de lentejuela todos los años acabo pecando, creo que es la protagonista siempre este me parece ideal, es súper pegadito queda muy bonito, muy sexy y es en verde botella, me gusta mucho este tono y nada, es de sisas y queda muy bonito puesto a mí me gustan los vestidos de lentejuelas bastante cortos la verdad otra maravilla de vestido que me ha parecido súper súper original es en rojo, es muy bolita navideña también de sisas, este sí que no queda tan apretadito es más bien corte a base y me gustó mucho tanto la forma que tiene porque creo que queda muy mona como que es cortito que las que somos bajitas no lo tenemos que subir y el detalle de... bueno, realmente no es lentejuela son como disquitos, no sé cómo llamarlos hacen ruido y todo bueno, es muy sencillo pero tanto el color como los detalles que tiene me parece ideal y como no, un básico y un armario es un vestido negro un vestido cortito, un LVD y este me parece que tiene la forma perfecta me parece el vestido negro perfecto es de un solo hombro, lleva volante los volantes creo que estilizan muchísimo que dan un toque muy elegante y lleva todo volante también por la parte delantera y por abajo me gusta mucho como sienta es un vestido al que se le puede sacar muchísima fuerza con los complementos porque lo puedes combinar con todo al ser un color neutre al ser un vestido liso podemos añadirle unos masipendientes podemos añadirle un abrigo de pelo de color, unas sandalias llamativas un zapato de color, cualquier cosa combina con un vestido negro y este tiene un corte súper bonito es también de Zara y bueno, en todos he seleccionado la XS ya lo digo así para no ir diciendo en cada uno porque si no va a quedar esto muy largo y por último de vestiditos de mega fiesta de fiesta de noche esta maravilla de vestido en burdeos me encanta el burdeo sienta súper bien tanto a rubias como a morenas y también se llevan muchísimo los flecos así rollo charleston y este me pareció que tiene un corte súper bonito es recto, queda muy bien y nada, viene todo lleno de flequitos y es un vestido que queda muy mono con una sandalia negra como es la que os enseñé antes añadiendo unas medias si tenéis frío vais perfectas acabando con los vestidos ahora os voy a enseñar una serie de looks para aquellas que ya estéis aburridas de llevar siempre vestido y queráis apostar por algo diferente el primer look que he seleccionado es esta faldita que me pareció súper original con este corte desigual bueno, más bien son como dos capas lleva como una falda mini incorporada y otra más larguita por encima puesta, queda muy bonita porque hace como efecto si llevaras una mega raja y lleva el detallito este de encaja aparte esta falda me parece que tanto la podemos poner ahora con looks más festivos como por ejemplo con un top de lentejuelas que este me gusta mucho porque tiene cuello halter y creo que este cuello favorece muchísimo porque deja ver los hombros de la mujer que a mí me parece una zona muy bonita de nuestro cuerpo y muy sexy entonces me gusta enseñarla hoy estoy con la palabra sexy y nada como, bueno, a lo que iba que lo podéis combinar tanto con un top para fiesta como luego yo creo que con unos botines militares cañeros como los que llevo yo hoy vaya cosa os estoy poniendo que puede quedar muy chulo una sudadera con un suéter es una prenda a la que después le podéis sacar partido otra prenda que nunca falla para mí es una falda de lentejuelas esta me parece súper bonita por el corte que tiene que es como no llega a ser corte tubo porque hace como algo más como un poquito más de vuelo pero no hace súper vuelo vamos que cae como más rectita y lleva goma en la cintura y la mezcla de colores también me gusta mucho así en plateado y en rosa perdón que ya me trago con tanto brillo ya me está deslumbrando y yo la combinaría con un body por ejemplo un body transparente con un sujetador lencero muy bonito creo que también queda súper guay este body creo que es de TAM de la temporada pasada pero siempre sacan bodies similares o en Intimissimi también podéis tener o en Moisho este tipo de bodies me gustan muchísimo también con jeans queda súper guay y creo que es una pieza muy muy ponible para estas navidades luego he encontrado el pantalón negro perfecto porque yo como soy muy delgadita no os creáis que es muy fácil encontrar pantalones que sienten bien cuando son de pinzas porque siempre me quedan oflojos o no me gustan como queda en el culete porque me hacen todavía más plana entonces este pantalón me parece que favorece un montón queda súper chulo porque el tejido es como consistente lleva la parte de arriba como en rasito lleva como un cinturón de raso es altito a la hora de poner con crop tops que me gusta mucho el juego que da y aparte que casi todas tenemos una americana negra en casa y podemos hacer el traje yo he jugado a añadirle un crop top que este es súper bonito hace como animal print es de terciopelo pero no exagerado y de manguita larga y le añadí la americana haciendo efecto traje que los trajes de esta temporada pisan con muchísima fuerza tanto para fiesta como para looks de calle y siguiendo con los trajes y antes os enseñaba un traje negro ahora os enseño un traje de cuadros que también me gusta mucho los trajes estampados y como con tonos más potentes es una prenda súper divertida creo que podemos utilizarlo para comidas con prendas más casual como por la noche con un body escotado unos taconazos creo que estas prendas que son como más masculinas por así decirlo están vistas con prendas más masculinas mezcladas con prendas súper femeninas como puede ser un top escotado un top lancero que queda un look muy potente y muy original y otra opción muy acertada para fiesta y que tampoco puede faltar son los monos ya los vimos mucho la temporada pasada y esta temporada vuelven con fuerza para aquellas que nos guste enseñar piernas apetezca como ir diferentes y no ir con mini vestido pues este mono me parece perfecto la base es en negro es súper elástico y lleva como brillitos en dorado aparte ajusta en la cintura lleva el cinto y la pata es muy ancha y este estilo de patita así súper ancha me parece que queda muy estiloso porque deja entre ver si es un vestido si es un mono confunde ahí un poco y es un hola y ya acabamos con la mega fiesta con las lentejuelas con los brillos y ahora voy a daros alguna propuesta para los eventos del día que también son muy importantes para las comidas para navidad para una tarde con amigos pero que quieras ir un poco más arreglada pero a la vez informal el primer look que os propongo es con falda este tipo de faldas plisaditas viene mucho esta temporada y a mí me encantan este es de tercioperlo por lo cual le añadimos como un toque más festivo lleva gomita en la cintura y la verdad queda muy mona queda muy de niña buena y combinada con una blusita blanca que es otro básico que para mí no puede faltar para los looks de fiesta y sobre todo de navidad que tenemos como 20.000 eventos van a salvarnos mucho porque tanto quedan bien con falditas con pantalones con cualquier cosa queda bien este es súper bonita porque lleva los bolsillos en el pecho y lleva el ribete como en doradito y los botones también un básico perfecto y yo a esto le añadiría que para mí es otro imprescindible unas botas tipo mosqueteras unas botas altitas creo que estilizan un montón que hacen la pierna súper larga que nos abrigan del frío con falditas y vestidos cortitos quedan súper monas como veis es un nuevo día estoy con otra ropa ayer no me dio tiempo a acabar de grabar el vídeo entonces sigo hoy con los looks más casual para el día son looks más enfocados a comidas de navidad o meriendas o vamos eventos que no sean de noche y voy a empezar por los conjuntos dos piezas que me encantan yo os enseñaba antes en trajes para noche pero también me gustan mucho para el día el botón se me está resistiendo es que es de los de dentro y os propongo un look para una comida navideña con este traje que me lo compré hace poquito en Verska todavía no lo he enseñado y me parece perfecto para las comidas de navidad es de faldita y chaqueta y con media esqueda ideal y con un abrigo masculino camelo de pelo por encima iríamos calentitas e ideales otra prenda clave que no falle es un vestido negro un vestido negro con un toque especial por ejemplo este es de Canal Edi tiene volantitos es de Zara de esta temporada me gusta mucho el corte que tiene y aparte que da mucho juego y al ser de manga larga si hace frío le podemos poner una camiseta interior por dentro que no se ve y a mi este estilo de vestido es así me gusta ponerlos con un cinturón y unas botas altitas creo que queda muy mono y también para una comida o un evento más relajado de navidad iríamos perfectas y siguiendo con vestidos y faldas esta falda de Zara es un furor queda súper bonita lleva gomita en la cintura y este es de cuadritos ya la pondría con un suéter y unos botines bonitos un abriguito de pelo masculino una biker forradita en pelo y para una comida también ideal luego creo que en navidad hay que darle mucha importancia a las chaquetas porque al final es como un poco lo que se ve y jugar con ellas yo he seleccionado dos una esta de estampado tartan que se lleva tanto esta temporada otra vez es desplecadita muy calentita porque es de paño y podemos darle muchísima utilidad tanto para eventos incluso por la noche con una camisa y unos pantalones de cuero como los que llevo yo hoy o con vaqueros y unas zapatillas para alboros de compras creo que es una chaqueta muy versátil y otra chaqueta es esta que ya os la enseñé en el haul de nueva temporada del domingo pasado déjame que me centre porque no sé llevo tantos días grabando este vídeo que ya no sé ni qué día es y me gusta muchísimo para el día pero creo que para que no se vea tan de fiesta y no vayamos como descoordinadas por el día con semejante brillo le hay que dar como un toque más casual y a mí me gusta combinar este tipo de prendas que son como lentejuela y fiesta a tope para el día con prendas más casual como un legging una camiseta rockera rompiendo el estilo tan chiqui de la chaqueta con una camiseta más cañera y unos botincillos y creo que así también para una comida para ir cómodas pero con un toque especial y diferente que iríamos muy bien luego creo que otra opción que debemos apostar en estas navidades son por los pantalones de animal print ya sabéis que es el estampado de la temporada nos guste o no las tiendas están plagadas y al final yo creo que todos acabamos pecando y a mí me encanta este pantalón es tipo jean y creo que con una camisa y unos tacones o unos botines planos si no soy de tacones porque eso es una cosa que odio llegan las fiestas y tienes que ponerte tacones no tiene por qué ser así si te duelen los pies vienes de trabajar y tienes una cena o tienes un evento puedes ir en plano perfectamente que va a ser guapo igual porque yo soy de esas que si me duelen mucho los pies no me monto unos tacones ni aunque me pague bueno más o menos los sacas al final del verano y te los pones cuando empiece el siguiente me pongo más tacones en verano que en invierno es que en invierno me da un perezón porque si llueve tienes que ir corriendo con tacones te matas si hace frío tampoco no pega entonces soy más de botín y por último creo que otro pantalón que está muy guay son estos pantalones que se llevan tantísimo también esta temporada que son tipo baggy pero de cuero me parecen súper elegantes súper cañeros súper rompedores con una blusa blanca o un suéter blanco beige o gris y una chaquetita original yo tengo esta de hace varios años pero que Zara suele sacar siempre versiones muy similares que es la típica militar con la pasamenería delante creo que podéis crear un look genial y estos pantalones luego también para looks más sport con unas zapatillas también pega así que creo que es una muy buena inversión ya está aquí el vídeo de looks de navidad de 2018 he intentado ir lo más rápido posible pero son muchos looks y seguramente quede bastante largo pero bueno he intentado daros las mayores ideas posibles varias opciones tanto con pantalón con falda con vestido de lentejuela con vestido más básico para comidas para cenas para meriendas para todo y ya corto porque si no esto va a quedar inmenso espero que os haya gustado lo he hecho con todo mi cariño y para intentar ayudaros e inspiraros un poquito para estas navidades si os ha gustado el vídeo darme like no os olvidéis de suscribiros al canal que me hacéis muy feliz y os mando un besito enorme y ya voy a decir feliz navidad chau 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 ¡Gracias!